Esto es 3 de 5 Ahí están los audífonos por si quieren Escuchar el pelajuego Beneficios, beneficios Parece que estoy haciendo serio Empezando a Odico Con el control de uppers Castigando el dodge de Chris Hasta el momento nada de daño Por parte de Señor Krishna Ariel Sivananda Solis Lo puse en otro que dice Smash, México, Wii U 3DS, algo así Eso no creo, estoy inscrito ¿Es Dash que bajo Productions que bajo Emmy? No, Dash que bajo Productions Perfecto Muchas gracias Sí chicos Hay tantos grupos de Smash 4 que ya no sé en cuál estoy posteando Hype Pero bueno, volviendo a la pelea Tenemos el control de Dico, un control absoluto Tenemos los disparos Todo lo que dan Uh, wow Control El trade no le favorece nada realmente a Chris Más que ganar un poco de tiempo Wow, qué buena, qué buena selección de ataques Buena presión Dash y bajo Productions, perdón Así es No, muchas gracias Ya empezó el contraataque de Chris Tratando de leer el Air Dodge No, no, no tuvo No tuvo No rindió frutos Empezamos los combos No, no se puede continuar Vamos a ver si el secuestro Se lleva a cabo Uh, wow Chris sobreviviendo De todas maneras El personaje no es muy, muy favorecedor Pero Chris hace lo mejor que puede Con lo que tiene Bueno, esto es un personaje difícil De, de lidiar Pues de Sí, de lidiar realmente Mario es un buen personaje Pero ante personajes con Bayonetta Sí necesita un poquito más de esfuerzo Un poquito más de De paciencia Excelente Forward Smash Tenemos el Rage Y ya con eso Eh Ponemos el marcador de vidas De stocks Parejos Aunque la La diferencia de porcentajes es altísima Cualquier cosa Cualquier ataque Que conecte de Bayonetta Bien dado Muy buen DI Dico buscando Buscando ese sweet spot Para Para acabar con esta pelea Después de ese inicio tan sólido Chris únicamente busca Pues ponerse al corriente Después de tanto daño Y es definitivamente posible Mario es un personaje fuerte Juego neutral Chris tratando de mantener la distancia Dico decir No continuar con los jabs Buen backer Eso sería todo De este stock Primer Primer match Chris pues pensando Calculando Que es lo que va a decidir hacer Parece que Battlefield Es la opción Se está calculando Smashville Al final fue La decisión de Smashville Vamos Segundo round Ventaja de Dico Contra Chris Vamos a empezar con los combos No funcionó en la conversión Sin embargo 30% Es bastante bueno Vamos a ver si Chris puede Puede capitalizar Los errores de Dico Vamos a ver Que es lo que aprendió Que es lo que descargó De la pelea anterior Aquí empieza lo difícil Los encuestros El daño El daño gratis Chris no puede castigarlo Muy buenos delays Que trata de manejar Chris Esos Mind games No han rendido Realmente fruto masivo Excelente Excelente secuencia Chris no puede capitalizarlo No puede No puede sacar Fruto de De ese error Es porcentaje Por supuesto Pero no No llevó stock ¿Crees decir Cargar a Flood? En vez de buscar Castigar Pensó que era más seguro No No puedo juzgarlo Bueno Es un personaje Tan fuerte Tan dominante En el aire Que puede dar la vuelta Muy fácil Oh Tenemos los jabs Solo porque si Oh Backer Muy bueno Wow La maldicia De Chris Dico tratando De controlar El espacio Dando aéreos No rendió Tanto fruto Buen Das attack Flood 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 Para controlar Controlar El edgeguard Hasta este momento Está funcionando Chris no puede Castigar Después del Das attack Oh Excelente Down smash Muy bueno Wow El daño El daño No es tan grande Pero pues Poner a Chris Contra las cuales Así Es muy peligroso Recuerden Bayonetta Puede secuestrar A sus oponentes Dico tratando De llevar Todas las opciones Posibles Hasta las últimas Consecuencias Wow Creo Creo que Creo que Lo salvó Después de hacer Ese downer Con Flood Eso era Un self-destruct Hasta donde yo Tengo entendido Pero Flood Mermó Pues el momentum Wow Tenemos los castigos Dico 2 a 0 Match point La ventaja es notable También no olviden No olviden Seguirnos No olviden Suscribirse Al canal Recuerden Que Es la mejor Manera En la que Nos pueden Apoyar Dándole Follow Suscribiéndose Compartiendo Vamos a crecer Y así es como Vamos a mejorar La calidad En general Pues bueno chicos Vamos Empezamos Ahora tenemos Cambio de personaje Change your plans Mr. Game & Watch Un personaje Que puede hacer Potencialmente Muchos offsets Tiene Potencialmente Un combo De cero muerte Si funciona Por supuesto Muy buen Spot dodge Por parte de Dico Para castigarlo No rindió Mucho fruto ¿Perdón? Adelante Acábatelos Híjole Pues no sé Si aquí afuera El barecillo Que hay ahí A lo mejor Venden nachos Posiblemente Y volviendo Volviendo a la pelea Tenemos El control de Dico El control de porcentaje Chris manteniéndose Firme En espacio Tratando Mantener su espacio Aquí empieza El forward Throw Wow Si puede regresar Chris El castigo De todas maneras Entró Como A raíz De consecuencia Tenemos el Witch time Wow Es que esto Va a ser secuestro Wow Que secuencias Vamos a ver Wow Dico Sintiéndose Él mismo En esos momentos Cómodo Conectando Los mixups Que él quiere Como se le dan La gana Chris realmente Aplicando Ese Yolo Up smash Realmente Wow Se esperó Excelente Delay Dico no está Preocupado Tiene una expresión Bastante cuanime En este momento Cómodo Chris Buscando Buscándose Down Throw Pues ahora Si que El juicio Número 9 Lo que está Buscando Número 9 Revolución Número 9 Chris Cazando Esos momentos Esquivando Ataques cruciales De balloneta Vamos a ver Si el El castigo Y así fue Se lo mató Con un upper Dico Avanzando A grand finals 3-0 ¿Verdad? 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 ¿Verdad?